Con el propósito de generar información en tiempo real a autoridades y ciudadanos sobre tormentas y lluvias severas en el Valle de México y mitigar sus efectos entre la población, la Facultad de Ingeniería de la UNAM instaló el Observatorio Hidrológico en tiempo real. El sistema, además de estar midiendo minuto a minuto, provee la información en tiempo real a través de una página web que puede ser consultada por cualquier persona, emite avisos automáticos a través de la red social Twitter, entonces cualquiera que siga nuestra cuenta de Twitter puede saber si está lloviendo o no, qué cantidad en diferentes puntos y además de manera ya más privada emitimos correos electrónicos que son enviados a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que las autoridades encargadas de este drenaje puedan operar de una mejor manera para salvaguardar la seguridad de la población y sí podemos decir que es único en Latinoamérica. No hay un sistema como este que tiene la Ciudad de México en ninguna ciudad de Latinoamérica. Respecto al mundo, hay sistemas que también miden en tiempo real, pero no con la resolución temporal que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una medición minuto a minuto, un seguimiento de la condición climática de la Ciudad de México, porque así lo requiere la ciudad, no porque sea un capricho nuestro. El observatorio cuenta actualmente con 10 estaciones en el poniente de la ciudad y dos más foráneas, que operan de manera piloto en Cizal, Yucatán y Cuernavaca, Morelos, y con las que se busca evaluar la posibilidad de expandir este sistema de monitoreo a nivel nacional. Todavía no llegamos a lo que quisiéramos que es poder evitar contingencias. Algunas de las lecciones que hemos aprendido durante este año es, por ejemplo, en el caso de la inundación de Villacuapa, que sabemos que fue un evento con una probabilidad muy baja, es decir, de una muy gran magnitud, ahí sabemos que estamos ante un evento que nos va a generar un problema. Entonces ahí lo que tenemos que aprender es utilizar esta información, transferírsela a la sociedad para que de alguna manera la gente también pueda reaccionar en lo individual. Adrián Pedroso, investigador y responsable del observatorio, afirmó que en semanas próximas se instalarán otras cuatro estaciones en el Valle de México y que están en proceso de evaluación ante la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México para lograr fondos que permitan incrementar a 37 el número de estaciones. La información hidrometeorológica es vital en cualquier lugar del mundo. Yo empezaría, obviamente los recursos no nos van a dar para instalar en todo el país, pero empezaría por una priorización, una regionalización del país. Entonces en aquellas zonas donde yo sé que estoy expuesto a problemas de inundación y de tormentas severas, pues empezaría instrumentando por ahí con este tipo de sistemas. Con información de Iván Santiago e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.